Nunca me hablaste de tu vida, de tu trabajo, de tu forma de pensar Cuando preguntabas, sonreías, me callabas con un beso y nada más Ahora que ya sé tus aventuras, que tanto tiempo me has tratado de ocultar Aunque quieras darme hasta la luna, ya no creo en una palabra, ya no más No le des más vueltas, que más da, nuestro amor fue algo especial Te vendiste sin pudor, por un cheque al portador, a la adultera de turno y a vivir No le des más vueltas, mi amor, esto ya no tiene solución Lo mejor es olvidar, cada uno en su lugar No le des más vueltas, solo dime adiós Hoy de pronto eres un extraño, que se ha llevado lo mejor que hay en mí Eres un ladrón de guante blanco, cara de ángel y sonrisa infantil Eras un amante apasionado, y yo creía tanto en tu sinceridad Puede que te hubiera perdonado, si me hubieras confesado la verdad No le des más vueltas, que más da, nuestro amor fue algo especial Te vendiste sin pudor, por un cheque al portador, a la adultera de turno y a vivir No le des más vueltas, mi amor, esto ya no tiene solución Lo mejor es olvidar, cada uno en su lugar No le des más vueltas, solo dime adiós No le des más vueltas, solo dime adiós Gracias.